La Asamblea Legislativa de Costa Rica inauguró en su sede una exposición dedicada a los más de 200 presos políticos de Nicaragua. La diputada Monserrat Ruiz cuenta las razones que la llevaron a impulsar esta iniciativa. Poder visibilizar a todos estos presos políticos que se encuentran hoy en condiciones infrahumanas de tortura y que es necesario que nosotras las personas costarricenses veamos lo que está pasando al país vecino para seguirlo denunciando. El Parlamento de Costa Rica quiere denunciar que Nicaragua ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado liberar a 45 opositores. Contrario a eso, la justicia nicaragüense ha devuelto a prisión a los opositores José Adán Aguerri y Francisco Aguirre Zacasa, quienes habían obtenido el beneficio de casa por cárcel. Estas personas le están sufriendo demasiado con el aislamiento, con este encarcelamiento injusto. El presidente Daniel Ortega ha expresado que los opositores detenidos son terroristas que han atentado contra la estabilidad. El pueblo ya está reconociendo el valor que tiene la paz. El mandatario ha acusado a Costa Rica de albergar a grupos terroristas, una denuncia rechazada por Costa Rica. Yo creo que es público y notorio que Costa Rica siempre ha sido albergado a refugiados, albergado a gente que huye de sus países por persecución política, jamás albergado a terroristas. Desde 2018, más de 100.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Donaldo Hernández, Voz de América.